Una temporada vacacional con poca afluencia, reportó el balneario ejidal el aserradero del municipio de Bacalar. De acuerdo con Eduardo Álvarez Semé, tesorero de la cooperativa, dijo que el poco recurso que ingresa se va al pago de multas y trámites, lo que impide mejorar y modernizar las instalaciones. Debemos mejorar las cosas, pero todo va sobre multas, sobre todo, entonces preferimos esperar sacar permisos y todo. En esta ocasión sí hubo, pero no hubo tanta afluencia como el año pasado, un poquito más, ahorita un poquito menos turismo. Bueno, yo apenas llevo un año acá, años anteriores no sé cómo haya estado, pero en realidad ahorita lo vi muy bajo. Y es que el mejoramiento no solo lo requiere este centro recreativo, donde en fines de semana, concurridos, entran hasta 50 personas. La ciudad también requiere de atención, ya que carece de calles en buenas condiciones, banquetas, drenaje y otros servicios básicos. Espera que con la futura entrada del Tren Maya, que tendría una estación en Bacalar, las condiciones de este municipio mejoren, pues durante esta temporada baja, el número de visitantes es escaso. Pensamos que sí, pensamos que va a haber más empleos, mejoramiento quizás para el poblado, esperemos que sí haya mucha mejoría. Siento que sí le faltan muchas cosas, hay muchas cosas, por ejemplo el drenaje, que sea mejor el drenaje, toda esa situación, banquetas en las calles, el mejoramiento de las calles, se está haciendo, se está haciendo, pero esperamos que sea mejor todavía. Para Notivisión, Rosy Dorado.